El Real Madrid se impuso a Sassuna por dos goles a cero en el Estadio Santiago Bernabéu en el último partido de la ida de los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Dos equipos que se habían visto las caras en Liga en el Reino de Navarra y donde el conjunto navarro fue mejor incluso que el equipo de Carlo Ancelotti le quitó dos puntitos en la clasificación. Titular gesé en el Real Madrid y primera ocasión en el primer minuto para Luka Modric. De los mejores, el croata en el centro del campo del Real Madrid, mandando, dirigiendo el juego, teniendo oportunidades. La primera no se había cumplido prácticamente el primer minuto y ya mandaba el primer aviso. Pero Sassuna llegó con la idea de hacer un gol al Santiago Bernabéu y tuvo esa oportunidad a la media vuelta cejudo nada más empezar para obligar a intervenir a Casillas. Titular en la portería del Real Madrid. Casillas que va a jugar Copa y Champions así que sabe cuál es su camino para ganarse una plaza para el Mundial de Brasil. Y esta es una de las jugadas polémicas y a la vez curiosas. Porque así es riesgo, saca la pelota y derriba a Gesé. Pérez Montero señala penalti. Se quejan los jugadores de Osasuna. Pérez Montero habla con su asistente y dice que no. Que no es penalti, que toca balón. Lo llamativo es que sacó tarjeta amarilla a Gesé Rodríguez por simular penalti. Cuando se aprecia claramente que Riesgo saca la pelota pero posteriormente también golpea al futbolista del Real Madrid. Aún así el primer tanto del partido llegaría con este centro de Luka Modrici con el remate de Karim Benzema. Y también con cierta polémica porque es una jugada que roza la posición antirreglamentaria y que se puede dar lugar a varias interpretaciones. Gol de Karim que participa en los dos goles. Ahí vemos la jugada detenida. Y hay que ver si Karim Benzema está. Porque que Sergio Ramos está parece más claro. Karim Benzema en la perspectiva parece que también puede estar un poco más adelantado que Oriol Riera. El gol subió al marcador. Remate de cabeza de las pocas en las que el Real Madrid superó por alto a Osasuna. Un equipo firme, un equipo seguro, un equipo que cortaba todas las acciones de peligro del conjunto blanco como esta. En la recepción de Gesé le da el gol a Cristiano Ronaldo pero aparece a Rivas para cortar esa pelota que al fin y al cabo lograría evitar mandando a córner el gol del Real Madrid. En un error del conjunto navarro llegaba la oportunidad para Cristiano Ronaldo tras el pase de Cárez Bale. Pero aparece bien riesgo. No acierta la definición Cristiano. Hoy algo más oscuro. Sobre todo porque tuvo oportunidades para marcar y no lo hizo. Y en este error iba a llegar el 2 a 0. Karim Benzema está más listo. Toca para Cristiano. Cristiano ve a Gesé y Gesé es suficientemente escorado. Aprovecha para batir. Así es riesgo y hacer el 2 a 0 a los 60 minutos de partido. El tanto de Gesé para premiar el juego del Canario en los últimos partidos. Para premiar la insistencia del canterano que le ha ganado la partida Álvaro Morata a la hora de tener más oportunidades en la delantera del conjunto blanco. El toque de Karim Benzema. Marcó el primero, participó en el segundo. Y ahí está la manera de definir de Gesé y la alegría de Carlo Ancelotti. Incluso pudo llegar el tercero, el pase de Luka Modric para la llegada de Cristiano. Acomoda el pie pero se le va un poquito desviado ese balón al portugués que no estaba acertado. Gran pase de Luka Modric. El mejor del Real Madrid de los 90 minutos pero sin la suerte de la definición. Aquí va a pedir penalti Gareth Bale y es en la jugada en la que se termina lesionando Gesé Rodríguez. La acción en la que el disparo del canario hace que se le suba un gemelo. Y al final termine pidiendo el cambio para la entrada de Isco. No tuvo oportunidad hoy Di María la pelea de Karim Benzema. Apunto está de tener premio ese balón. Lo remata Gareth Bale y sí, la saca Cristiano Ronaldo. Entre los dos madridistas no pudieron marcar el tercero que hubiese sentenciado prácticamente la eliminatoria. Esa pelota que termina golpeándole el portugués que termina pidiendo perdón a Gareth Bale. Con Morata ya en el terreno de juego el disparo del canterano hace que se luzca. Así es riesgo deteniendo la pelota en una de las últimas oportunidades para el conjunto blanco. El abrazo, el saludo entre Carlo Ancelotti y Javi Gracia. Ahora a jugar los 90 minutos que quedan en el Reino de Navarra.